¡Ay, mi madre! ¿Dónde díganlo? Yo estaré parada. Se abrió la jaula ahora. Sí. Aquí hay cada espécime en esta área, que esto es increíble. Y aquí las tengo amanecidas las dos. Sí, porque esta obviamente se ve que estaba apareciendo anoche y lo que hice fue cambiarse los zapatos. Sí, sí. Ay, nena, no, pero tengo a Melody y a la representante al lado mío, cogiendo guagua. Esto yo no lo puedo creer. Yo juraba que esa nena ya saca un montón de chavos en el concierto. Y está bien. Vas a saber dónde estoy porque está Donna Sommer al frente mío. ¿Tú te acuerdas de Let's Dance? So let's dance. ¿Te acuerdas que ella cantaba esa canción? Esa misma. ¡Ay, Dios mío! Sí, tengo. Tengo al lado mío a Osama Bin Laden. Por mi madre que esté... Ay, Dios mío, Dios mío, llama a los federales. Tengo al lado mío. Tengo a Osama Bin Laden al lado mío. Y este que está más mal combinado, Padre Santo. Yo no sé, la gente como que no se mire los espejos antes de salir de la casa. Yo no entiendo. Yo no sé si esto es un... ¿Esto será una barbería o una funeraria? Espérate. Ah, es una barbería. Porque el tipo parece un embalsamador. Deberían de hacer aquí mis fetos. Padre Santo. Ay, 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 yo quisiera que tú la vieras. Esta se hizo la... Con planel. Por mi madre. Yo quisiera que tú viera cómo se confunde con la... Ella parece la que está dando la promoción de la barbería. Sí, porque ya está combinada y todo. Parece un mismo palaustre. Él de Osama Bin Laden se convirtió en el país del mar. Ay, Dios mío. Bendito, y el pobre, por la fiebre que tiene de secadora nueva, secó los pantalones y se le encogieron. ¿Usted está hablando de mí? No, señor. Dios me libre, ¿cómo yo me voy a meter con una persona mayor? Usted está hablando ahí de una momia. ¿No sabes a quién más criticar? Yo no te estoy criticando. ¿Cómo está? Porque es príncipe, que tiene puesta. Se hace el mar, bembona. Ay, ese es bueno. ¿Tengo boca de qué? Sí, sí, sí. ¿Está hablando con los potas? ¿Dial, usted? ¿Son ambas o algo así? No, yo no estoy hablando con usted. ¿Qué usted dice? ¿Qué es eso de Bill Clinton, de Bill Laden? ¿De qué? ¿Qué es eso de la rocosa? ¿De qué tú qué? ¿De qué? Ya tienes rato ofendiéndome. No, señor, yo no estoy hablando de usted. ¿Qué le pasa a usted? No, 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 no sé que soy una mayorga, que soy, o sea, a Bill Laden, que soy... ¿A usted le importa si yo sea Bill Laden o sea Bill Clinton o sea quien sea? No, yo no estoy hablando de ti. Ah, no, porque parece. Pero de que tú hablas, de que tú hablas. Claro, de lo que tú estás hablando. Porque te estás hace rato ahí criticando, hablando con... Yo no sé con qué estás hablando y me estás como que hablando de mí. ¿Hablando de ti sin conocerte? Sí, como ustedes me van a poner una mierda tuya, pero yo espero que no sea de mí. Mira, yo en ningún momento, en ningún momento yo estoy hablando de ti, así que mantente en tu lugar. No, no te vas a hacer su lugar, usted no me va a... Mira, yo te voy a decir a ti una cosa. El que te vas a mantener para tu número, vas a ser tú. Saluda a la cámara que está en TVO. Saluda a la cámara, saluda a la cámara, mira. Saluda a la cámara que está en TVO. Mira, venga acá, venga acá, saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Dona Sommer, miren a Dona Sommer. Miren a Dona Sommer, qué bella. ¿Te acuerdas de Memín? ¿Te acuerdas que yo vi hace poco que te conté que había visto el hijo de Memín? Pues aquí tengo el hijo del hijo. Memín será su padre. ¿Con quién tú hablas? Memín será su padre, eh. ¿Tú hablas conmigo? No, ¿y con quién más? Mira, 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 a ver si tiene un poquito de más respeto, ¿sabes? Porque yo no estoy hablando de ti. ¿Te está hablando mal de mí? Yo no estoy hablando de un pepino angolo. ¿Cómo usted quiere que yo me comporte? Es que nadie está hablando de ti. ¿Qué te pasa a ti? Pero la única persona que está al lado y al frente de la verdad... Mira, lo primero que te voy a advertir es que a mí tú me bajas la voz porque yo no estoy hablando contigo. Entonces, si usted... Y si mueve lo que tiene que hacer es moverte... Yo le hablo bien a usted también. Muevete, no, no. No, 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 eso no es así, eso no es así. Pero, nene, muévete tú, ¿por qué no te mueves tú? Muevete, pero muévete. Mira, cállete la boca y saluda que está en TVO. Saluda que está en TVO. Saluda.